que me parece no termina pasando a mayores, pero que podría haber sido incluso más grave. Sí, la verdad que fue un hecho grave, esto terminó muy tarde ayer, a eso de la una de la mañana, empezó a las diez y media de la noche más o menos. La situación fue la siguiente, el personal policial de patrullaje ve a un automóvil sospechoso, vidrios rotos, sin patente, sin luces y procede como corresponde a la identificación del auto y de los ocupantes y en el momento que se dispone la medida de identificar a quienes manejan y quienes están dentro del vehículo, el vehículo se da a la fuga y el personal policial comienza a seguirlo para detenerlo y el auto que están siguiendo desde adentro les disparan un tiro. Con lo cual, bueno, imagínate la situación, la policía se acelera la situación para tratar de dar el cruce del auto y tratar de bloquearlo lo más rápido posible. El auto se mete en una casa, ahí en el barrio San José. ¿Qué dirección estamos hablando más o menos? ¿Viste donde está Menú Gourmet? La fonda, el restaurante, viste, uno conoce en Pinamar y las casas, hoy en el momento se puede decir justo a las calles, la esquina. ¿Qué sería? ¿Eneas? De la Totoras y de la Totoras, entre los patos y de la trucha. Cerca de la cal, digamos, podríamos referenciarlo. ¿Dónde está el restaurante? ¿Sensación Gourmet? En la esquina, hacia el jardín de infantes, hacia el jardín maternal. Ah, San Mamar y Sirenita, ok. Claro, bueno, hay una casa ahí. Bueno, el personal ingresa, detiene, aprende inmediatamente a tres de esos ocupantes, los detiene, uno se da la fuga, que es el que llevaba el arma, el personal policial lo sigue. ¿Se da la fuga a pie, digamos, corriendo? Sí, corriendo de noche, esto a diez y media de la noche. Se mete entre los pasillos de una casa, el personal policial lo sigue para prenderlo inmediatamente, esta persona que se da la fuga se esconde detrás de unas tablas en un pasillo oscuro y cuando el policía pasa, le pega con un fierro en la pierna y el policía se cae y casi le rompe la pierna y se da la fuga otra vez. Bueno, cuando sucede eso, la policía dispone que se acerque un operativo cerrojo en toda la manzana, me comunica a mí inmediatamente el comisario, baja inmediatamente el director de seguridad, disponemos de la ayuda de la huerta urbana para acercar y hacer un perímetro en todas las manzanas, para que no, en caso de avistar a una persona corriendo por los techos o por otro lado, se avise a la policía, se acercó todo de inmediato, cuestión es que esto terminó a la una de la mañana, se lo logra detener, se procedió a llenar el domicilio con orden y se secuestró el arma y bueno, se detuvieron a las cuatro personas. Claro, bueno, estamos hablando de gente de acá, ¿no? Sí, gente de acá, también quiero decir que la policía, yo fui a verlo ayer a la noche al hospital, estaba bien, tenía una pierna que estaba operada, pero en principio, bueno, ahora tenían que enchecer a la pierna, pero bueno, fue una situación muy tensa, la policía actuó con mucho profesionalismo y arriesgando, muchas veces arriesga la vida la policía. Pero por supuesto, mirá si el fierro, en lugar de pegarse en la pierna, se lo pega en la cabeza. Lo mata. No, 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 lo mata, lo mata porque te peguen un fierro en la pierna y casi se le rompan y quedó internado el policía. Claro, claro, claro. Así que se trabajó, son estas noticias que uno, es muy terrible lo que pasa, pero también es bueno saber que se detuvieron a los cuatro. Claro, claro. Todos los ocupantes del vehículo están detenidos, resistencia a la autoridad y demás delitos graves, que bueno, ahora es el rol de la fiscalía. Seguro. Ahora ya es la justicia. Lucas, ¿sabés si tenían antecedentes o qué había pasado con este auto? No lo sé. La verdad que todo ese tipo de averiguaciones le corresponde al fiscal, si tiene o no antecedentes. El hecho es grave, el hecho es grave. Aparte, le dispararon a la policía. Claro, además. Le dispararon a la policía. Así que la situación fue muy compleja y la policía actuó con mucho profesionalismo y complementado con la Guardia Urbana pudimos acercar toda el área para que no... Yo estuve mirando inclusive cuando subieron a buscarlo a una menos cuarto de la mañana. Yo estaba bastante preocupado porque todavía no sabíamos... Yo no sabía qué podía llegar a pasar, si iba a repeler con el arma el intento de detención. Bueno, salió todo bien. Los cuatro personas están detenidas. No, además, cuando dispara, esa bala puede ir a cualquier lado. Estamos hablando de una zona residencial, vecinos, que están en sus casas a esa hora, con lo cual podría haber lastimado a cualquier persona. Absolutamente. Esa bala perdida puede matar a un vecino o puede matar a un policía. O a un policía ni hablar cuando le disparo, por supuesto. Cuando le disparo. Pero bueno, también puede ser un desastre realmente, un desastre. Bueno, estas personas conviven entre nosotros, evidentemente, porque si eran de acá. Sí, la verdad que... Pero yo quiero destacar la labor de la policía y la labor de la Guardia Urbana, que con mucho profesionalismo... Yo estuve en el momento. O sea, estaba ahí y el director de seguridad, Sebastián Berardón, estuvo en todo momento. Así que, por suerte, terminó bien con la detención de todas estas personas. El policía lesionado está bien. Así que, bueno, digamos que cuatro delincuentes que han podido ser detenidos y tienen que estar puestos a disposición de la justicia y que la justicia ahora cumpla su rol. Lo que pasa es que, claro, viene la otra parte. Bueno, pero ¿quedan detenidas esas personas o salen en libertad? ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es el delito que deben enfrentar? Mira, yo te digo esto como abogado. Si vos sos una persona que sale a delinquir y nunca antes los he hecho en tu vida, es una situación. Si vos sos una persona que ya delinque por segunda vez que te aprenden, vos podés... Hay determinadas modalidades que tiene la justicia para aplicar sanciones, para aplicar penas. Con un caso que no puedas hacer, supongamos que ordenen la detención, te puede ordenar una suspensión de juicio a prueba que significa reglas de conducta. Esas reglas de conducta, ya sea, imaginemos algo muy menor. Alguien va y se le roba una lata de atún. Entonces, una persona, me refiero a que no tiene situación de miseria, ¿no? Una persona que va y se quede en vivo y entonces se roba algo en un supermercado. No sé, otra cosa. Total, no me ven, dice, y le agarra así. Sí, me hago el vivo y me lo... Se agarran. Eso tiene que aplicar una pena. Ahora, generalmente esos delitos, entre comillas, menores, donde el bien lesionado, el bien jurídico lesionado es menor, una lata de atún no es la vida de una persona y tampoco un auto, el fiscal puede imponerle una pena que es reglas de conducta. Quiere decir, flaco, durante un año me vas a hacer a pintar los colegios de Pinomar. Ha pasado muchas veces. Ahora, durante ese año, vos no podés ni estornudar en la vía pública. Porque vos te mandás una macana y la segunda macana va para adentro. A eso es a lo que yo me refiero y a lo que hablamos muchas veces con la capacitación policial. Así empezás a sacar a esta gente de la calle. Puedes decir, la primera vez la perdonás, te equivocaste, pero la segunda no salís. Y eso es lo que tenemos que apuntar también, a que las personas, una vez que las identifiquemos y las procesemos, la segunda vez ya quedan adentro, quedan definidas. Bueno, mirá, hoy leíamos el título del Mensajero de la Costa, donde habla justamente de la condena a seis años y medio de prisión a una persona abriendo de Pinamar y otra a dos tendes que habían robado en un kiosco en Madariaga en 2018. Bueno, fíjate que relativamente rápido, esto fue en mayo de 2018 el hecho. Fíjate que relativamente rápido se llega a la condena. Después analizás si es justa o no, si era más... Bueno, es un tema aparte, pero se llegó a una condena. ¿Qué es lo que la gente me parece que está esperando? Que se termine, que se resuelva el tema. Bueno, es eso lo que tenemos que hacer. Ahora, la policía hace hasta un punto donde tiene su competencia legal, que es lo que hizo ayer. Llega hasta a tratar de individualizar a las personas que están actuando en actitud sospechosa, reciben un tiro de la persona que quiere identificar, los logra detener a los cuatro, los pone a disposición del fiscal, y ahora lo que sigue es la nota al fiscal, a ver cómo sigue el asunto. Lo que puedo decir para no entorpecer, tampoco se puede adelantar a la prensa para no entorpecer el accionar de la investigación. Está muy bien. Pero si estas personas individualizadas van a suspensión de juicio a prueba o ya tienen antecedentes, eso lo tiene que explicar el fiscal. Lucas, aprovechando este ratito que tenemos, estamos a 17 de diciembre hoy. ¿Cómo viene el tema Operativo Sol para Pinamar o para la Costa? ¿Qué sabés? ¿Hubo alguna reunión? ¿Alguna información? Estamos preparando con los distintos jefes de la policía. Todavía no hemos recibido los agentes del Operativo Sol. No te puedo decir si la cantidad que van a hacer, porque inclusive tengo hasta versiones de la prueba policía que tampoco sabe con certeza. ¡Epa! ¿Tampoco? Porque esas son disposiciones que llegan a último momento. El Ministerio de Seguridad puede disponer que vengan más o menos. Eso lo decide el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Bueno. Entonces yo no te podría decir si van a ser 800 o van a ser 1.200. No lo sé. Lo que sí te puedo anticipar es que sí vamos a trabajar articuladamente, lo vamos a recibir y vamos a darles indicaciones, digamos, particulares según la tipología urbanística de Pinamar, donde están los boliches de baile, donde está la zona más caliente, donde tenemos que neutralizar, donde van a ser los operativos de tránsito, de seguridad. La ruta. La aplicación de la ley de tránsito. Todo eso sí lo vamos a articular con la policía. Aparte vienen policías de cuerpos especiales, cuerpos tácticos, viene policía montada. Así que vamos a asignarle roles a todos para trabajar coordinadamente con la Secretaría de Seguridad. Bueno. Bueno, esperemos que sea prontamente porque ya estamos al borde incluso de la fiesta. Nos falta una semana para Navidad nada más. Sí, pero bueno, esto se larga para toda la provincia en conjunto. No han salido para ningún lado. No, claro, claro. Todos todavía en sus destinos, digamos, permanentes de todo el año y tienen que reclutarlos y enviarlos para la costa buenagrense. Todavía no han llegado. Bien. Lucas, te agradecemos estos minutos. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo, chau. Bueno, hablamos con Lucas Ventoso, Secretario de Seguridad a propósito de lo ocurrido anoche en el barrio San José. Raúl, ¿escuchaste lo que pasó en el barrio San José? No, le escuché más o menos sobre el final la nota. Grave. Podría haber terminado de una manera trágica porque estas cuatro personas, en el momento es que la policía los intenta identificar, disparan contra la policía, un disparo. Con arma de fuego. Sí, sí. Disparo con arma de fuego, con una pistola. No, pensé que disparaban, que se disparaban. No, no, no. Dispararon contra la policía, un disparo, con lo cual podría haber provocado un desastre. A la policía, o incluso a los vecinos que están ahí, en pleno barrio San José, 10 de la noche, 10 y media de la noche. Detienen a tres, hay uno que se da a la fuga, se esconde, es el que tenía el arma, casualmente. Cuando el policía lo intenta perseguir, estaba escondido detrás de unas maderas, de unas tablas, sale y golpea con un fierro al policía, al efectivo policial, en las piernas. Le provoca una fuerte herida, casi una quebradura. Conclusión, el policía termina enterrado en el hospital. Y esta persona se vuelve a escapar. O sea, no la logran aprender ahí. Sí, más tarde, cuando se hace un operativo cerrojo, bueno, ya con presencia de guardia urbana, el propio Ventoso que fue hasta el lugar, se lo logra detener e incluso el arma. Disponer de la pistola con la cual se movían estas cuatro personas que estaban con un auto movilizándose en el barrio San José, con las luces apagadas, sin patente, un vidrio roto, una actitud demasiado sospechosa como para que la policía no hiciera nada, digamos, lo dejara pasar. No, no, actuó bien la policía, los intentó identificar y esto fue lo que ocurrió. Bueno.